muy buenas sean bienvenidos a digital noticias y esta es una noticia reciente que se ha dado gracias al minsa se elevó a 38 el número de infectados por coronavirus en el perú el ministerio de salud confirmó que hasta la fecha hay 38 casos de coronavirus en el perú y un paciente hospitalizado debido a que tenía enfermedades previas que han agravado su condición los resultados se obtuvieron tras analizar 1.232 muestras y de los 38 casos confirmados 32 pertenecen a lima 2 a huánico 2 a arequipa 1 a cusco y 1 a ica entre los últimos casos se encuentra una ciudadana de 58 años una mujer de 37 años un joven de 24 años que estuvo de viaje a españa y londres un ciudadano de 78 años una mujer de 75 años que viajó a españa y una mujer de 39 años todos estos casos se encuentran en investigación otros casos son una ciudadana de 21 años procedente de italia una joven de 28 años que estuvo en alemania y españa otra de 25 años una ciudadana de 63 años y otra de 49 años este es el mensaje oficial del ministerio de salud esta es la situación del coronavirus en el perú hasta las 16 horas del 13 de marzo casos confirmados 38 casos descartados 1194 y lo que había mencionado anteriormente en lima hay 32 arequipa 2 cusco 1 huánico 2 y ca 1 muy bien quiero decirte que últimamente se está hablando demasiado de este tema por mensajes tanto en redes sociales incluso en la televisión y también canales de youtube como este pero la diferencia que en este canal o en youtube en plataformas de internet tú puedes elegir el contenido sin embargo en la televisión en canales nacionales o en programas que ya estás acostumbrado a ver habitualmente ya se están tocando estos temas sólo quiero recomendarte que mantengas la calma y si tú ya estás informado prácticamente ya conoces las medidas de prevención que debes tomar ante este virus ante el kobe 19 evita de alguna manera angustiarte y llenarte la cabeza llenarte el día de noticias del coronavirus porque quiero decirte que este tema todavía va a seguir presente y no sólo aquí sino también en el mundo así que si ya sabes las recomendaciones necesarias para afrontar esta situación tanto tú como tus familiares o personas allegadas estar tranquilo y mantener la calma si es que de alguna manera necesitas más información o no conoces mucho acerca del kobe 19 abajo en la descripción te voy a dejar una página que es del estado donde te explican detalladamente acerca del coronavirus las medidas de prevención que debes tomar qué es cómo se transmite de dónde proviene y todo lo relacionado acerca de este tema un saludo y nos vemos hasta la siguiente noticia adiós y